Hola, hola, ¿qué tal mis teje artistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este bonito punto que lleva por nombre Cruzado No Reversible. Un punto lindo, maravilloso, que se teje solamente en dos carreras, una carrera base y dos carreras que se repiten a lo largo. Es decir, tres carreras, pero la primera solamente se teje una vez y luego dos carreras que se repiten a lo largo del tejido y está súper facilito y muy lindo. Por el otro lado se ve así, este es el revés y lo podemos usar para tejer jerseys y si lo hacemos en agujas más delgaditas a lo que pide el calibre de la lana, podemos usarlo para hacer puños o bastas de jersey. A continuación, el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis amores, vamos a empezar entonces a tejer nuestro punto cruzado no reversible, ¿sí? Para lo cual he montado una cantidad de puntos múltiplo de tres más uno. ¿Cómo es esto? Vamos a multiplicar la cantidad de veces que querramos este puntito. Por tres siempre, entonces yo tengo aquí tres, seis, nueve, doce, quince, más uno, dieciséis puntos. Dependiendo, vamos a imaginar que ustedes necesitan sesenta puntos, entonces estaría bien, sería un múltiplo de tres. Tres por veinte, sesenta, pero tendrían que aumentar un poquito más, ¿sí? Para que sea un puntito más, perdón, para que sean los sesenta y un puntos múltiplo de tres más uno. En este caso, con mis dieciséis puntos voy a empezar a trabajar y este punto se teje solo en dos carreras. Empezamos tejiendo el primer punto derecho y dos revés, uno y dos. Esto es todo lo que vamos a repetir. Nuevamente, un derecho, dos revés, uno y dos. Nuevamente, repetimos, un derecho, dos revés, uno y dos. Otra vez, así por toda la cantidad de puntos que tengamos. Noten que para tejer derecho tengo que tener la hebra hacia abajo, por eso la bajo. Un derecho, para tejer revés, subo la hebra, dos revés, uno y dos. Nuevamente, un derecho y otra vez, dos revés. Y siempre, siempre terminamos con un punto derecho. Por eso es que a la cantidad de puntos múltiplo de tres le sumamos un puntito. Bien, vamos ahora por la segunda carrera. La segunda carrera se teje de la siguiente manera. Miren cómo está aquí. Tejemos el primer punto, un revés y luego vamos a tejer el segundo punto. Miren, no este que está aquí, sino este que está aquí. Pero lo vamos a tomar por atrás y voy a tejer entonces así el primer punto y luego el segundo punto. Pero no lo tomo por aquí, sino lo tomo por atrás. Ahí está. Listo, retiro. Y luego tejo un puntito revés. Y repito nuevamente, voy a tejer el punto de atrás primero. Y luego el punto de adelante tomado por la parte de atrás. Ahí está. Saco los dos puntitos y continúo. Tejiendo un revés. Nuevamente, voy al punto de atrás. Miren, este de aquí no lo tomo para nada, sino el de atrás. Así, miren. Lo tejo en punto derecho. Y luego tejo el que sigue. Y recién retiro los dos puntitos otra vez. Repito, un revés. Tejo el segundo punto de estos dos que tengo. Y luego tejo el primero. Entonces, ahí estoy cruzando los puntitos, ¿sí? Luego un revés. Esto se repite por toda la carrera. Y luego el punto de atrás. Y luego el primer punto. Y siempre, siempre termino tejiendo un punto revés. Bien. Hasta allí he tejido dos carreras. La primera carrera fue una carrera de preparación. Acabo de tejer la segunda carrera, que es la carrera de labor. Y voy a tejer ahora la tercera carrera, que es la segunda carrera de labor. En otras palabras, para no confundirlos, la primera carrera donde tejimos un derecho o dos revés, se teje solamente una vez, ¿sí? Las dos carreras de labor que se repiten a lo largo del tejido, son la que acabo de tejer ahora y la que voy a tejer en este momento. Un punto derecho. Y los puntos que están en punto revés, también los voy a tejer cruzados. Pero voy a tejer por delante. Primero el de atrás. Un punto revés. Y luego el de adelante. Un punto revés. Así. Luego un derecho. Luego voy a tejer este punto, que está en mi aguja izquierda, por adelante en punto revés. Y el que está primero en punto revés. Y retiro. Luego un derecho. Otra vez, vuelvo a tejer en revés, pero el segundo punto que tengo en mi aguja, este es mi aguja izquierda. Entonces siempre tomaré el punto que está atrás o el segundo punto y luego voy a tejer el de adelante. Y retiro los dos juntos. Un derecho y repito nuevamente. El punto de atrás en punto revés y el punto de adelante también en punto revés. Bajo la hebra y tejo punto derecho, como lo he venido haciendo. Subo la hebra porque voy a tejer punto revés y tomo el punto de atrás primero en punto revés y luego el de adelante. Y termino siempre, siempre tejiendo un punto derecho. Hasta allí he tejido mis dos carreras de labor, que las voy a volver a repetir. Entonces, primera carrera, carrera de base. Segunda carrera, primera carrera de labor. Tercera carrera, segunda carrera de labor. Vamos a decirlo así para no confundirnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir la segunda carrera, que es la primera carrera de labor. Entonces, empiezo tejiendo un punto revés. Y el derecho, ya saben que lo tejo por atrás. Entonces, voy así por atrás de mi tejido. O ingreso por aquí en medio de estos dos. Y voy a tejer este solito, miren así. Por atrás y luego este también por atrás. Y ahí están mis dos derechos. Luego el que está solito, se teje en punto revés. Bajo la hebra y luego voy al de atrás en punto derecho. Y al de adelante también en punto derecho. ¿Sí? Voy a punto revés. Y luego al segundo punto de mi aguja izquierda o al punto de atrás. Y luego al de adelante. Y luego un punto revés. Así voy a continuar tejiendo estas dos últimas carreras. Hasta que mi tejido tenga el largo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, la primera carrera que hemos tejido es la carrera de preparación. Y luego ya no se vuelve a repetir. Solo se teje la segunda y la tercera carrera. Que son las dos únicas carreras que se repiten a lo largo de todo el tejido. Entonces, voy a tejer un poquito más repitiendo estas carreras. La segunda y la tercera. Y luego les muestro cómo queda el tejido. Y miren, chicas lindas. Así es como se aprecia este bonito punto. Este punto que no es reversible. Por aquí se ve así. Y es un punto un tanto elastizado. Así que con unas agujas un poco menores al calibre que pide la lana. Podrían tejer puños o las bastas de los jerseys. Les quedaría muy bonito. Si quieren usarlo así, el punto para hacer unas blusas. O para hacer unos jerseys bastante calados. O un tanto calados. Porque este punto se ve aquí caladito. Pues usen una aguja un poquito mayor al calibre de lo que pide la lana. ¿Sí? Aquí yo estoy trabajando con lana en número 5. Indicada para agujas el número 5. Pero mis agujas son de 6 milímetros. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado. Que te animes a tejer este bonito punto. Porque está súper facilito. Y será hasta una próxima oportunidad, mis amores. Un besito grande. Que Dios las bendiga a todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!